Gastón, acá adelante, muéstrase. Si tenés que hacer, que rescatar tres momentos de tu carrera, si tenés ganas de decirlo, que se te gana la cabeza en contra del tenis. ¿Cuáles son? ¿Tres mejores? No, los que se te gana la cabeza. Y siempre me acuerdo que habrá un momento importante, cuando sos muy chico, que tenés esa incertidumbre de si vas a vivir del tenis o no, o si realmente vas a llegar a ser alguien en contra del tenis o no, y eso lo venís viviendo desde muy chico, y cuando te acerque por primera vez a Ronda Ross, que no había jugado en un contorno ATP ni nada, y de repente estaba jugando tercera ronda Ronda Ross, creo que fue un momento que me cambió la vida, porque es como te digo, o sea, es como que ahí te das cuenta que bueno, todo el esfuerzo que hiciste de los 12 años se refleja en un resultado que decís, bueno, por suerte creo que lo mío es esto, y eso fue un momento realmente muy importante en mi vida. Después, jugar la Copa Davis, además en Argentina no hay nada que lo pueda igualar, jugar realmente para el país es algo único, y jugué cuando jugaron, la famosa Copa contra Croacia, y jugué el último punto, fue una sensación también inolvidable, que fue increíble. Después bueno, obviamente ganar el ganado por Ronda Ross, que es lo que soñé desde que el minuto empecé a agarrar la raqueta, un gran chiquito, ganar el torneo que más me gusta, que más quise, y que todo tenista quiere ganar, también fue un momento bueno. Perfecto. Gastón acá. Quería preguntarte una cosa, con respecto al partido de hoy, el partido homenaje, costó mucho que Luis Lobo te convenza para jugar, porque sabíamos ya que había tiempo ya que no jugabas a tenis, que si bien te merecías un homenaje, y un partido de despedida para la gente también, para el público que vino, al Buenos Aires Lobo tenis, costó, te costó a vos, te preparaste psicológicamente para esta despedida, esta ida del tenis. No, lo que pasa es que, esto fue como un homenaje que me hizo Lobito, porque tantos años jugando, la Coba Robillot, y tantos momentos que vivimos, como él dijo en la cancha, juntos, después de 15 años, como rendir un homenaje en su lugar, en su copa. Fue nada más que un set, con un amigo, o sea con mi amigo real, y eso es lo que más me gustó, la despedida por ellos tenía que empezar para más adelante, y con otro, no voy a decir nada, con otro jugador. Un poquito más grosso. No, grosso no, grosso es él, porque es mi amigo, pero no, no quiero decir más grosso, quiero decir mejor resultado. Y entonces esto fue una especie de homenaje, que lo real era de sí, que la verdad me pone contento, y nada, me divertía, me dio la paz genial, así que eso ya está, ahora el día de mañana se puede hacer tan genial. Dale. Nuestro, si justamente te iba a hacer una pregunta relacionada a esa, si cada despedida, si por ahí era un peso tener que organizar algo, algo que alguien, que la gente iba a querer esperar, y bueno en este caso se dio uno de los ordenajes, quería saber, entonces si vos tenías pensado hacer otro, si lo vas a hacer. Si, la idea es hacerlo el año que viene, eh, estábamos viendo ahí, un par de cosas para organizarla, pero, bastante complicada, pero, si, igual, hoy estamos acá, y disfrutemos. Gastón, vos siempre dijiste que, bueno, al chico admirabas a Vilas, tuviste también la suerte de entregar la Copa en Roland Garros, ¿qué sentís cuando ves que hay chiquitos, que por ahí le miran las frases tuyas, o, vos había muchos chicos que cuando vos ganaron Roland Garros, debían ser muy, muy, muy chicos, pero que te griten, o que sepan cosas de tu barrera, ¿qué sentís vos cuando ves esos más chiquitos? Eh, la verdad que, que está buenísimo, que es este, o sea, estaría bueno que copien lo bueno, no lo malo, que es lo bueno, yo soy, o sea, creo que, lo que la gente, más este, valoró de mí, fue que, siempre fui natural y espontáneo, y siempre dije la verdad, o sea, las cosas como son, por más duras que sean, y a veces cuando, Don Solatino me criticaba, siempre lo acepté, ¿entendés? porque, era la verdad, o sea, yo no tengo drama, siempre fui, sincero, y por ahí eso es lo que a la gente, eh, le gustaba, o también a algunos le caía mal, o sea, siempre fui, natural y dije lo que ha pasado. perdón, hoy me, un jugador profesional, no, no señor, ah, disculpa, tenemos un orden, bueno igual, perdón, a vos se dirigieron, bueno, varios jugadores, pero con dos, tuviste resultados brillantes, un abineto muy fresco, y con, Martín Caite, jugaste, que dice en Barcelona, que fue lo mejor, el reporte, que te aportó, que te aportó, a vos, Martín Caite, y que le puede aportar, al equipo de Copa Day, y también, que le puede aportar mañana. Martín, primero que es un amigo, muy amigo mío y segundo que yo siempre digo que el capitán de Copa Davis que siempre por ahí la gente no lo entiende pero es fundamental el capitán para mí de Copa Davis es una persona que por más que sepa muchísimo de tenis no le va a enseñar nada a un jugador de Copa Davis en esa semana lo que yo buscaría es lo que buscaron ahora supuestamente tener buena relación en el grupo y que todos vayan para el mismo lado y que es lo que puede lograr él es justamente eso, lo que puede lograr Martín es más o menos lo mismo creo que ellos dos le van a dar una unión al equipo levantar buena onda van a estar todos más o menos contentos y yendo para el mismo lado que es lo fundamental lo que tendríamos que haberlo buscado desde el primer momento entonces por eso cuando me preguntaron a mí no es que yo le decía a Manéa González porque es mi amigo al margen de que sea mi amigo yo creía que le pueda hacer muy bien a Copa Davis justamente por la onda que tiene por lo bien que se lleva con todos y lo que puede hacer es que el grupo se pueda juntar entonces una vez que se pueda lograr eso creo que vamos a tener muchas más chances que la que tuvimos ahora y así todos estuvieron cerca ¿pero a vos Martín qué te aportó? a mí en lo personal Martín me aportó justamente eso siempre está en buena onda cuando estamos entrenando estar contento y sentir que realmente vive el partido como un amigo de la tribu obviamente sabe mucho de tenis y es fundamental que sepa cuando viajas con alguien pero generalmente básicamente lo que mayor me dio lo que más me dio fue eso tener buena onda estar siempre positivo y estar contento tanto vale tener alegría en el equipo creo que es fundamental Gastón, acá ¿cómo crees que vas a ser recordado en la historia del tenis argentino? creo que va a ser este... Fabrio, nada, cámara ropa creo que... no sé si lo van a... creo que va a quedar para siempre para toda la vida y... y después todas las volvemeces que dije dentro de la cancha que por ahí es lo más estúpido pero... sonaba como te dije al principio sonaba natural sonaba lo que yo era dentro de la cancha y afuera, osea decía lo que realmente pensaba y muchas veces a la gente habrá criticado porque es verdad que hice un montón de pagadas pero bueno, era lo que me gustaría y por ahí la gente se acuerda de eso